Y con mucho amor para la lista, señalista, la izquierda, la gran Citi Fernández Oye Martica, duerme a dos, velado, ponte bien bonita con tu ballerón Vamos muchachas, ponte un coloreste, ponte reluciente pa' bailar tu unión Que en el baile te ser una cumbia pa' te ser un beijacoco y una botella de ron Ahí vamos Martica, mueve las caderas, que tú eres la hembra, que con el sabor Toca la puerta Martica, toca la puerta Martica, toca la puerta Martica, toca la puerta Martica Y nos vamos con Pipe Nalén, oceán de la costa y saltamos con perros La luna de Maracitín, en San Diego, suya Vamos a bailar mujeres, a bailar Mario Luis Perusa, Ligia Mezquina y Helmer Cajerri, con gusto, pero con mucho gusto Oye Martica, tú bailas bonito, yo te felicito, tienes alegría Bajo Martica, baila suavecito, por el cumballito, ay mamita mía Que ahí en el baile te espero una cumbia pa' te espero un buen sancocho y una botella de ron Vamos Martica, mueve las caderas, que tú eres la hembra, que con el sabor Toca la puerta Martica, toca la puerta Martica, toca la puerta Martica, toca la puerta Martica Toca la puerta Martica Y nos vamos con Pipe Nalén, oceán de Pipe Nalén José Sanabria, escuchado, traductora Martica, y Anel Sánchez José Luis Morón, Dani Mendoza, y Manuel Gonzalo, y Hijo Rebondo, por el pueblo Bienvenidas, el de José, aplausos con vosotros, con mucho respeto Eche, bárrate, bárrate Bienvenidas, el de José, aplausos con vosotros, con mucho respeto